CREÍAMOS QUE LA ÍBAMOS A PERDER CUANDO LA SACAN QUE SOCHIL ESTÁ TOTALMENTE MORADA NOSOTROS CREÍAMOS PUES QUE SOCHIL NO IBA PORQUE LO QUE NOS DIJERON FUE QUE SI VIVÍA ERA UN MILAGRO ERA ALGO COMO QUE PORQUE YO Y COMO QUE NO PODÍA CREIR EN LO QUE ESTÁ SUCEDUENDO EL DESTINO ERA ESTADOS UNIDOS PERO EN ESE MOMENTO NO PODÍAMOS A ESTADOS UNIDOS Y CUANDO NOS HABLAMOS DE SER DE PUERTO RICO DIVIMOS EL PASO PARTE LA TRAYECTORIA LA CREDIBILIDAD Y EL COMPROMISO QUE HEMOS VISTO DIMOS LA OPORTUNIDAD Y HA FUNCIONADO Y FUNCIONA SOCHIL HA EVOLUCIONADO SOCHIL MODELA Ayuda a mamá, nos ayuda en el hogar Ha controlado sus emociones Practica deporte, teclado Le encanta cantar Y eso nos ha sorprendido muchísimo Porque eso no estaba en el libreto Porque ante una trisomía desconocida Pues nosotros vamos en el día a día Observándola En su crecimiento está, ya tiene nueve años Y estamos, bueno, bien agradecidos Porque Dios nos ha dado la oportunidad de De verdad crecer ante unas posibilidades mínimas De lo que podía suceder en años anteriores con ella Ser de Puerto Rico dio el paso para que atendiera a la niña en su institución Y fue bien, con compromiso y responsabilidad Atendió a la niña y la sacó adelante Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.